A esta hora una buena noticia, se redujo la deforestación en 36%, la cifra más baja en los últimos 23 años. Los departamentos con mayor reducción son Cauca, Nariño, Meta y Córdoba. Según cifras del Ministerio de Ambiente, pasamos de 124 mil hectáreas deforestadas en el 2022 a 80 mil hectáreas deforestadas en el 2023. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, afirma que este éxito se debe gracias al plan de contención de la deforestación trazado por el Ministerio de Ambiente, que contempla estrategias como el programa Conservar Paga. Este programa triplicó los incentivos para las comunidades que se comprometen con la protección de los bosques y ha beneficiado a más de 600 mil familias desde su inicio hasta finales de 2023. Es un proceso que ha logrado construir confianza con muchas juntas de acción comunal del arco de deforestación. Para ellos mi agradecimiento, porque ellos son el pilar de que este resultado se haya podido generar, pero evidentemente tenemos que seguir avanzando con más comunidades. Los departamentos en los que más se redujo la tasa de deforestación son, según el informe, Cauca, Nariño, Meta y Córdoba. Organizaciones ambientales como Conservación Internacional también coinciden en que el panorama es alentador. Hay una expectativa tremenda en las comunidades locales en relación con este incentivo, que significa básicamente que el gobierno reconoce un pago económico para que detengan o se detenga la deforestación. Hay un reto enorme para el país que es aumentar su estrategia de restauración en la región amazónica y en general donde se están perdiendo los bosques. Según el Ministerio de Ambiente, las principales causas de deforestación en Colombia siguen siendo las siguientes. La principal es en la Amazonía el acaparamiento de tierras para la extensión de la frontera agrícola, especialmente la ganadería extensiva, también la coca y las vías que se están generando para la salida de estas economías ilícitas y las fincas que se empiezan a generar de lado a lado y en otros territorios como el Chocó, el tráfico ilícito de madera. El informe también resalta la disminución de deforestación en los cuatro departamentos que conforman el Arco Amazónico, el Meta, el Putumayo, el Caquetá y el Guaviara.